Un análisis objetivo. A veces no tanto. Los cabos a la carta. Iniciamos. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Como todos los días de martes a viernes, de dos a tres de la tarde, los cabos a la carta, pues, celebra que nos haga usted el favor de permitirnos acompañarle, hoy nueve de febrero, jueves, hoy es día de abogado, y está, por supuesto, nuestro queridísimo amigo y colaborador, miembro de la directiva de la barra mexicana de abogados, licenciado Eduardo Tapia Zuckerman. Hola, querido Armando, buenas tardes, efectivamente un jueves, un jueves un poco nublado acá en los cabos, pero disfrutando siempre de este buen clima, que es un poco fresco en estas fechas, qué bueno que estamos por acá, también saludamos a la distancia a Nancy. Nancy también, te saludo con gusto, buenas tardes, y bueno, hoy tendremos un programa, pues, un poquito diferente, porque vamos a hablar primero con Sergio González Rubiera, quien es el, el presidente, bueno, él es, más bien, es de la AMAT, de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en el sector de destinos de playa, y nos va a platicar sobre, pues, esta gran preocupación del famoso sello que sigue vigente y que sigue causando muchos problemas en, pues, en el ámbito del transporte turístico, con los clientes, en fin, ya estamos al aire con Sergio González, que nos va a platicar de eso, y una conferencia de prensa donde externó, pues, estas preocupaciones son tres temas, ¿no? Tanto el problema del sello, como también el asunto del aeropuerto, hay inconformidades porque no hay espacio donde estacionarse, hay algunas deficiencias que se han, pues, eh, dado a conocer por diferentes sectores del turismo que, pues, tienen que ir al aeropuerto por diferentes razones, y también el tema del capufe, de, pues, de las casquetas que se siguen cobrando, pues, de forma rupestre, ¿no? En términos de, 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 de pagar, y a veces no tienes cambio, a veces tienen cambios de las cajas, y se forman unas filas, como ya en cualquier lado del mundo, que ya si presentas un, una ficha, o ya te ven, ya tienes el chip, o lo que sea, para darle fluidez, pero eso, eso lo vamos a platicar, y vamos a tener también dos segmentos importantes, en vísperas, al foro de pesca que se va a llevar a cabo aquí en Cabo San Lucas, el próximo veintidós y veintidós de febrero, o sea, que tenemos mucho que platicar, pero antes, mi querido Eduardo, pues varias cosas que han surgido de último momento, como, bueno, está el Banco de México, sorprende y suben cincuenta puntos la tasa de interés a once por ciento, y por otra parte, bueno, pues, el juicio de García Luna, que hoy no hay audiencia, pero pues como todos sabemos, hay cinco cargos por el cual se le está juzgando, cuatro son serios, que tienen que ver con el narcotráfico, y el otro creo que es por falso testimonio de migración, y pues se indica que se va a cortar este juicio que era de ocho semanas, ya vamos a entrar a la cuarta la próxima semana, y parece que hasta ahí llegó la fiscalía. Y de hecho también recordemos aquí en el tema del juicio de García Luna, que ya están pidiendo condiciones, la defensa de García Luna para testificar, ¿no? Para que él de alguna forma tome el estrado. El otro cargo, bueno, la otra imputación que se le tiene a García Luna es por perjurio, es decir, declaración con falsedad ante la autoridad allá en Estados Unidos, pero bueno, de lo que hemos visto, creo que ha sido mucho ruido y pocas nueces. Sí, además, los doce que integran el jurado, las doce personas que integran el jurado tienen que dictaminar de forma unánime. Si uno de ellos no está de acuerdo, pues no hay sentencia, o no hay dictamen, o lo que vaya a resultar. Y por otro lado, hay quien dice que con un cargo de los serios, de los cuatro que tienen que ver con el narcotráfico, que se le impute, y que los doce opinen que es culpable, porque es culpable o no culpable, no hay declaración de inocencia, ¿no? Entonces, con eso ya tendrá una sanción bastante fuerte, pero pues este, hay nerviosismo, sobre todo en el gobierno federal, porque pues no están de acuerdo con lo que está sucediendo, porque no hay pruebas, y los testimonios han sido, pues, de oídas. Sí, fuera del testimonio, recordemos de que fue embajador. Muy finas personas, ¿no? Muy finas personas las que van a testiguar. Sí, bueno, pero además, Armando, el otro tema importante que hay que recordar es que ya hubo un testimonio de una persona que no era alguien que estaba detrás de las rejas o con algún compromiso para que en lo que declare, pues, tenga algún beneficio procesal. Estoy hablando del que fue embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, ¿no? Que estuvo justo en esa época cuando él era el director de de la de la Agencia Federal de Investigación y todo ese tema, ¿no? Así es, mi querido Eduardo, pues a ver si lo comentamos con más detalle en la en la última parte del programa, ya que ya tenemos en la línea a Sergio González Rubiera, él es, como te digo, integrante de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, en, y él, pues, es el presidente del sector de playas. Así es, mi querido Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, es, Armando, gusto de saludarte a ti y a tu amplio auditorio. Feliz de estar aquí en Los Cabos. Oye, esta mañana que con colegas y amigos de de la prensa, estuvimos, ¿no? Estuvimos en un desayuno, gracias por la invitación. Ahí abordaste tres temas principales. Cuéntanos, en resumen, ¿cuál es el motivo? Pues mira, el primer tema que nos nos preocupa es este tema del famoso registro del sello que el gobierno del Estado decidió incorporar hace unos años para los transportistas turísticos con placas federales a efecto de tener un control sobre el sobre el transporte. Pero lo que nosotros hemos venido diciendo y es lo que le estamos solicitando a la autoridad es que nos quite ya ese sello que lo eliminen por varias razones. La primera porque es absolutamente inoperante, no nos permite operar con libertad, ya que el sello limita los horarios, por ejemplo. Entonces, esto complica mucho la operación y lo hace difícil para los clientes también, que no pueden entender que a cierta hora se venció el sello y que ya no pueden seguir utilizando transporte de lujo y que ahora van a tener que tomar un taxi, entre otras muchas calamidades que implica este este sello, es inoperante, no existe en ninguna parte, en ningún destino turístico de México, y que yo sepa del mundo tampoco, un sello de este de este tipo, que eventualmente habrá sido creado para evitar controversias con los señores taxistas, o con otros gremios, pero está claro que nosotros. Creo que se cortó acá la comunicación que estaba ahorita en la línea, había estado platicando respecto de este tema tan importante en la transportación turística, muy bien, pues vamos a corte y ahorita regresamos. No olvides suscribirte a nuestro newsletter, ingresa a cabovision.tv y síguenos. Es Cabo Mil Radio. Noventa y seis punto tres. Siempre contigo. Desde mil novecientos noventa y seis, J y J, la casa del habano, es la tienda oficial de habanos en los cabos, con la selección más grande de tabaco cubano en México. Somos la casa del famoso Big Papa, el mejor mojito del planeta. Disfruta de tu habano y destilado favorito en nuestro cigar lounge. Estamos ubicados en calle Madero, en el centro de Cabo San Lucas. J y J, la casa del habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre. ¿Problemas con plagas? No espere más, en Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de veinte años de experiencia, tratamientos contra termitas, llámenos al teléfono seis veinticuatro catorce seis cero dos noventa y cuatro, celular seis veinticuatro catorce siete cero ocho doce. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud. Partido Humanista es el que todos queremos, es el que los californianos merecemos. Partido Humanista, al pueblo nos brinda un mejor futuro para nuestra familia. Partido Humanista, al pueblo nos brinda un mejor futuro para nuestras familias. La Universidad Naval tiene la misión de formar oficiales, líderes navales con honor, deber, lealtad, y patriotismo para servir en las unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina Armada de México. Inscríbete en triple W punto go punto MX, diagonal Universidad Naval. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México. Síguenos en Facebook e Instagram. Búscanos como Cabo Mil Digital. Escríbenos en Facebook, arroba los cabos a la carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos. Baño con Interceramic y los superprecios en sanitarios y muebles para baño de gran calidad y desempeño. No te puedes perder todas las promociones que tienen para ti. Ve a tu tienda Interceramic más cercana y a realidad el baño que tanto soñaste. Interceramic simplemente lo mejor. Cabe mencionar que es válido del primero de febrero al treinta y uno de marzo de dos mil dos mil veintitrés. Así que córrele a tu tienda Interceramic. Continuamos Armando, Eduardo. Seguimos platicando con Sergio González, hubiera tuvimos un pequeño lapsus aquí técnico, pero bueno, ya nos dijo el problema con el aeropuerto que estás intentándola con el director para poder pues presentar algunas inquietudes muy válidas del sector turístico, sobre todo los del transporte, y también del Capufe. Cuéntanos sobre el Capufe en cuanto a las casetas de entradas a San José. Bueno, el tema de Capufe, yo creo que tu auditorio que nos escucha es víctima también de estas largas colas que se forman en las casetas para llegar al aeropuerto o regresar del aeropuerto, y que, bueno, pues ya son de una época que no corresponde con lo actual. Con la nueva tecnología debería haber unos engomados con algún sello digital que a la distancia leyeran unas cámaras, pudieran pasar rápidamente los vehículos, también podrían ir porjeta que tú deslices y se abra la barra y tú puedas pasar, pero no, aquí tienen tres insuficientes casetas en donde nada más se puede pagar en efectivo, el chico no tiene cambio, se va formando la cola, para los turistas es una angustia porque sienten que van a perder su vuelo, si es que no, algunos ya lo perdieron, por estar en la cola, es un gasto de gasolina y de acondicionados, en fin, con las largas colas que se fueron, para los ciudadanos, pues también es un problema, nosotros lo que pedimos es, mejor que las eliminen, yo no sé qué hagan con el recurso de capufes, supongo que sea alguna caja chica de alguien para algo, no lo sé, pero la verdad es que no sirven para nada, ni se trata tampoco de que agilicen, no, no, se trata de que las quiten, realmente no sirven para nada. Ahora, si hay una insistencia de tenerlas por alguna razón, o ese recurso sirve para el mantenimiento de alguna carretera, bueno, entonces que aumenten, que triplichen el número de casetas que les incorporen, que la tecnología de punta a los cabos lo merece. Claro. O sea, estamos hablando nuevamente de el superdestino de lujo, pero con este tipo de servicios de tercera, entonces es nuestra presión, que también hemos hecho por escrito a Capufo, pero lo vamos a reiterar ahora que está iniciando el año. Eduardo Pati te quiere preguntar algo, mi compañero. Sí, una pregunta, por ejemplo, en el caso de las casetas, sí ha sido una preocupación personal, de hecho, he hecho algunas gestiones para que, por lo pronto, simplemente lo que ya se implementó, que son los tags, en mis vehículos tienen tag para entrar, hay un, hay un lector, lo que pasa es que son la minoría los que tenemos esos tags, y luego también ha habido insuficiencia para la colocación de los mismos. El punto aquí es que quizás haya la necesidad de un carril dedicado para temas de tag como existen en otras casetas en el país. Creo que el tema no es la eliminación de las casetas, porque finalmente es una vía de peaje, está con la concesión de Capufo, hay una vía libre que es la vía, la tradicional, pero sí es importante que como sector, de alguna forma, pues se haga la pauta de manera uniforme en cuanto a la petición. Creo que ahí la petición más bien es, oigan, existen estas casetas, muchas veces ni siquiera tienen a los empleados en todos los carriles, pero definitivamente si hay alguna como la transportadora turística que tiene muchos y muchos viajes que tuvieran tag, pues eso obviamente agilizaría bastante este tema, y claro, el otro tema es la recepción, no solamente en efectivo, sino también con tarjeta, ¿no? Así es, tienes razón, pero quizá un carril dedicado es suficiente, porque son muy pocos días pico, y ahora que prácticamente es temporada alta, gracias a Dios, casi todo el año, pues a lo mejor un carril dedicado sería insuficiente, entonces ahí tienen que incorporar más y meterle tecnología. Así es. Y yo creo que se puede hacer, ¿no? Y hablar, pues, mi querido Sergio González Rubiera, quien es presidente de la comisión de destinos de playa de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, te agradezco, y vamos a estar muy de cerca con el desarrollo de estas inquietudes y de estos temas que se han presentado también a nivel de autoridades estatales, en el Secretario de Turismo y con el subsecretario, bueno, la Secretaria de Turismo y el subsecretario, que pues realmente no han podido hacer mucho. Así es, este, nos hemos acercado con ellos y no vamos a quitar el dedo de reglón, esperemos tener algún buen diálogo con ellos y estamos de la mano con nuestros colegas de la Asociación de Hoteles. Yo creo que vas a ir al tianguis, ¿no, Armando? Por ahí nos veremos seguramente. Gracias. Ahí nos vemos. Que trae muy bien. Vamos a la pausa y regresamos con más. Los cabos a la carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos. Cabo Mil. Cabo Mil Radio. Transmitimos con quince mil watts de potencia. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. XHSJSFM. Cabo Mil Radio. Noventa y seis. Punto. Tres. Siempre contigo. Con más de quince años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación, calidad, precio, en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias. Recibe Cabovisión punto TV diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Renueva tu baño con Interceramic y los super precios en sanitarios y muebles para baño de gran calidad y desempeño. No te lo puedes perder. Ven a tu tienda Interceramic más cercana y haz realidad el baño que tanto soñaste. Interceramic, simplemente lo mejor. Válido del primero de febrero al treinta y uno de marzo del dos mil veintitrés. Productos sujetos a disponibilidad. Aplican restricciones. Las y los diputados reformamos la ley para que las agresiones que se generen en el noviazgo se consideren violencia familiar. En razón del incremento de actos de violencia psicológica, sexual y física en adolescentes entre quince y diecisiete años. La reforma permitirá prevenir las agresiones en las relaciones amorosas activas de manera temprana. Porque en México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. De los cabos para el mundo. Noventa y seis punto tres en cabomil punto com punto MX. Estamos en vivo simultáneamente por el noventa y seis punto tres y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabo visión noticias. Continuamos. Últimamente vamos a poner en en San Lucas el foro anual de pesca deportiva que tendrá lugar del veintidós y veintitrés de febrero. De hecho, hoy tuvo lugar una una conferencia de prensa donde pues se participaron pues los más representativos de la pesca deportiva, amén de de personalidades de pues nacionales también, que algunos cenólogos, por ejemplo, Kiyeki Yoshida, que es empresario del sector de la pesca deportiva, también pues está el biólogo Carlos Eduardo Narro, director técnico de la Asociación Sudcaliforniana de Pesca, Asociación Civil, pero vamos a iniciar con con Enrique Fernández del Castillo, que ya lo conocemos muy bien, él es presidente de la Fundación para la Conservación de los Picudos, y ya está ahí en la línea. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos, este 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 foro, pues reviste una especial importancia, ¿por qué? Es muy importante, primero es el primer foro que que se organiza muchísimo tiempo de pesca deportiva, o sea, yo te diría que es el primer foro en veinte años, por lo menos, que nos podemos sentar a platicar de los diferentes temas de pesca deportiva, y ya toca muchos aspectos, se toca la parte de biología, de ciencia, de la parte económica, este, de, te toca la parte legislativa, entonces esa es suma importancia. El foro, el foro va a ser el veintidós y veintitrés de febrero, y yo quiero aprovechar rápidamente para invitar a todo tu público a participar. Si bien es cierto que ya hay unas ponencias seleccionadas, la gente va a poder hacer preguntas y respuestas, va a haber sección de preguntas y respuestas después de cada panel, y podrán tocar todos los temas que están relacionados con la pesca deportiva. La, el objetivo de esto es primero, por la parte biológica, obtener y establecer tallas mínimas por cada una de las especies de la pesca deportiva, y por, y hay otros temas anexos que va con eso, entre ellos, cómo blindar a la pesca deportiva de la pesca comercial, que es un tema que ahorita está muy latente, ver cómo podemos conseguir recursos para la pesca deportiva, recordamos que se considera que somos prestadores de servicios, de funciones terciarias, que se nos consiste, que se considera como una actividad primaria, tiene muchos aspectos que intervienen tanto el poder legislativo, queremos reformas al artículo sesenta y seis de la ley de pesca, y al sesenta y ocho de la ley de pesca, debe ser posible, este es muy ambicioso los objetivos del foro, y creo que se están conjuntando suficientes personalidades de autoridades, de legisladores locales, de legisladores federales, este, para que esto tenga éxito. Una pregunta, Enrique, ahorita que mencionabas la modificación. Sí, Enrique, la pesca deportiva es pacética, y tiene una derrama económica muy amplia, muy distribuida entre toda la gente, y queremos que venga gente, que venga, que venga gente directamente que se ven beneficiados con la pesca deportiva, y gente que se ve indirectamente beneficiados con la pesca deportiva. Ahí tenía una pregunta, Enrique, sobre lo que mencionabas de las modificaciones, no sé si me escuchas, de la ley de pesca. En cuanto al artículo sesenta y seis y sesenta y ocho, ¿qué es lo que se busca con estas modificaciones para que nuestro público entienda un poco mejor este tema? Porque seguramente no ubican los artículos como tal. Mira, en el artículo sesenta y seis de la ley de pesca, te habla de lo que es la pesca incidental, o la pesca accidental. La ley te dice que el poder ejecutivo regulará la pesca incidental en las pesquerías, a excepción de la pesca deportiva, y la cual se hará lo que diga la propia ley, y luego la ley en el artículo sesenta y ocho te establece las seis especies de pesca deportiva, que ellos marín, pezvela, pezespada, dorado, chiro, gallo, las especies que solo se pueden capturar dentro de las primeras cincuenta millas. Tristemente, con el famoso aspecto de la incidentalidad, este, la manera en que ha sido interpretado es que en lugar de que no haya incidentalidad con las especies de pesca deportiva, lo que dicen es que, que no hay incidentalidad en la actividad de pesca deportiva. es como ellos lo ven. Para explicarle un poquito a nuestros amigos, incidental se considera que, es que yo estoy pescando, digamos, atún, pero se me pegó el dorado, ¿no? Exacto, por accidente. Por accidente, entonces es algo incidente, pues, y se lo suben y lo comercializan. Así es, nada más que la pesca accidental se ha convertido en noventa por ciento de tu captura y diez por ciento de tu pesca objetivo. Y de hecho, hablando de esas leyes y de lo que se puede o no se puede, está aquí también en la línea y le damos la bienvenida al diputado Marco Antonio Almendares Pupo, quien es el secretario de las comisiones de pesca y turismo en la, en la secuagésima quinta legislatura aquí del Congreso de la Unión, y, y, pues, este, nos puedes ampliar un poquito, diputado, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Armando, muchas gracias por la invitación y sobre todo para que la gente de Baja California Sur, y aquí donde inicia la patria en los cabos, esté informada del del trabajo que estamos haciendo en la cámara, y precisamente en la comisión de pesca, que es lo que se pretende en este foro también, Armando, es poder frenar ocurrencias que lleguen a destruir, y sobre todo, a tener grandes, grandes afectaciones, no nada más de los, de los, de los once mil cuatrocientos kilómetros de litorales que tenemos en México. Los cabos es punta de lance en el tema de la pesca deportiva, hace unos días, si bien es cierto, a través de algunos medios, sacaron una información de que había, ya estaba en la Cámara de Diputados alguna iniciativa o reforma para la liberación del Dorado, te lo comento como secretario de, de la comisión, no vamos a permitir ni siquiera que se dé un al vaso, como lo sucedió en la, la reforma electoral, que llegaron con la iniciativa al pleno, la presentaron, y ahí mismo la recibió el presidente de, de la mesa directiva. Vamos a estar muy atentos, inmediatamente tuvimos a bien hablarle al secretario técnico, a Pedro, de la comisión de pesca, nos informó que no había ninguna, ninguna reforma, reforma o iniciativa. Hubo la legislatura pasada, Armando, el presidente de la comisión de pesca, por parte de, de, un legislador federal, de Morena, del estado de Sinaloa, traía el tema de la liberación del Dorado, desafortunadamente este diputado federal falleció, meses antes de acabar la legislatura, entra una de las, de las diputadas federales de la misma comisión, a tratar de empujar la liberación del Dorado, afortunadamente esta iniciativa, o reforma, la bajaron, pero cada legislatura viene sucediendo lo mismo, tú has de, tú has de, de recordar la, en la sesenta legislatura igual, donde estuvo presente ahí Enrique Fernández, en algunos foros de otras entidades federativas, donde este tema lo vienen cada día empujando más, nosotros vamos a alzar la voz, pero también vamos a frenar, vamos a hacerles saber. El programa nos había dicho Enrique, pues la afectación que puede significar el que puedan liberar el Dorado, porque si es el alimento del marlit, y esto tendría que tener una repercusión negativa, obviamente, en la pesca deportiva, a nivel, no los cabos, sino a nivel, pues. Nacional, total, bueno. Tiene esa actividad como una caja económica importante. Totalmente, mira, Armando, he tenido la oportunidad de estar en algunos foros, en otras entidades, uno, el más reciente fue en Manzanillo, Colima, donde los pescadores de la, pescadores comerciales están pidiendo la liberación del del Dorado, el estado de Guerrero también lo está haciendo de igual manera, pidiendo la liberación, Oaxaca, pero yo en ese foro de Manzanillo, yo les decía que en los cabos estamos organizados, y que sea punta de lanza en el tema de la pesca deportiva, y yo como, yo pongo como ejemplo, Armando, la zona de la ventana, el sargento, y Aguamarga, tú has de recordar que en aquellos años, hace quince, veinte años, el tema de la, de la machaca de Mantarraya, era un lugar ícono de lo que era toda esa zona, a través de la pesca comercial, y qué es lo que han hecho hoy las nuevas generaciones en la pesca turística, pues han dejado la pesca comercial para temporada, pero otra parte de ello, del año, para la pesca deportiva, pero también tiene que ver mucho, Armando, el tema de las tallas, el tema de la inspección y vigilancia, que se han reducido mucho los, los presupuestos en Cuanapesca, contamos con alrededor de siete o ocho inspectores de Cuanapesca, para los dos mil cuatrocientos cincuenta kilómetros de litorales que tenemos, somos el estado que mayor litoral tiene en toda la república mexicana, hubo una reducción importante en Cuanapesca, iniciaron en el dieciocho con casi dos mil trescientos millones de pesos, y ahorita tiene aproximadamente mil trescientos cincuenta millones de pesos Cuanapesca. Tenemos que buscar los ejemplos exitosos de de las cooperativas de la Pacífico Norte, como ellos sí se han organizado mucho entre ellos mismos, todo el litoral de la Pacífico Norte, para poder preservar también las especies de la pesca deportiva, pero principalmente cuidar el tema de las tallas. Vamos a buscar también en la Cámara de Diputados a través de este foro, y ahora con la invitación que viene la presidenta de la Comisión de Pesca, Carmen Bautista, pues darle a saber que también ocupamos que las cincuenta millas náuticas fuera estén los barcos de alto calado, ¿no? Prácticamente vemos atuneros, vemos camaroneros aquí fondeados, aquí en la bahía de Cabo San Lucas, los vemos cómo pasan cerca de del de Cabo Culmo, y cómo van y afectan los bajos que tenemos aquí cerca. El suelo marino es es depredador en todo lo que sea la pesca con redes de fondo. Así es, así es, pues nosotros vamos a seguirlo haciendo lo propio, yo quiero exhortar también a los legisladores, a mis compañeros legisladores de Baja California Sur que le entren al tema. Este no es un tema nada más de la parte de la Comisión de Pesca, es un tema donde ellos también pueden influir con otros compañeros diputados de otras fracciones parlamentarias. La pesca y el desarrollo económico no debe llevar colores, Armando, yo creo que es un trabajo de todos, de sociedad, empresarios, y es muy importante invitar a la gente de la pesca comercial, a científicos, ¿no? De hecho, de hecho, no sé si esté por ahí la licenciada González para que nos hable un poquito de la estructura de este foro. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más. Vamos a estar obviamente tocando y remitiéndonos a este foro en los próximos días, ya que esto es el 22 y el 23, pero te agradecemos mucho esta participación a Marco Pupo y igual a Enric Fernández. Muchas gracias, Armando, un saludo. Vamos a una breve pausa y regresamos con más. Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en Cabo Visión punto TV. Ya volvemos. Estamos donde tú estás. Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres. Siempre contigo. Renueva tu baño con Interceramic y los súper precios en sanitarios y muebles para baño de gran calidad y desempeño. No te lo puedes perder. Ven a tu tienda Interceramic más cercana y haz realidad el baño que tanto soñaste. Interceramic, simplemente lo mejor. Válido del primero de febrero al treinta y uno de marzo del dos mil veintitrés. Productos sujetos a disponibilidad. Aplican restricciones. Descubre tu lugar favorito en Golden Zone. Los mejores desayunos en los deseos, cenas románticas en Baja Lofster, cortes en Jacks, Italia en Presto, hasta una deliciosa hamburguesa en Golden Legend. Ven y descubre la variedad de platillos y lo que Golden Zone tiene para ti en la marina. El mejor lugar de Cabo San Lucas. Cabo News Today dot com. Cabo News Today dot com. Subscribe for free. Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios. Quedan exentas del pago de derecho las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas con el objeto de diputación y preservación sin fines de lucro. Tampoco habrá costos e ingestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Una reforma aprobada por el Senado así lo establece. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Lo que más te gusta escuchar todos los días. Cabo mil radio. Noventa y seis. Punto tres. Siempre contigo. Los cabos a la carta. Continuamos. ¡Suscríbete! 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 Recuerda que la Universidad del Golfo de California te ofrece dieciocho licenciaturas en tres años y tres años con cuatro meses, maestrías en quince meses y educación continua. Visita su página web triple W punto UGC punto MX o comunícate al ciento cuarenta y tres setenta y cinco sesenta y ocho. También puedes mandar un WhatsApp al seis veinticuatro doscientos diez treinta y siete setenta y dos. UGC, evolucionar para trascender. Continuamos. Bueno, saludo ahora a la licenciada Marilena González Romero, quien es pues la coordinadora de este consultor administrativo de FONMAR. FONMAR, usted sabe, es el Fondo Nacional para la, bueno, Fondo para la Protección y de los Recursos Marinos. Licenciada, gracias por estar aquí. Cuéntenos cómo se está estructurando este foro para que nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos pues puedan asistir el veintidós y veintitrés de febrero en el Tesoro, ¿No? De Cabo San Lucas. Efectivamente, Armando, muy buenas tardes a toda tu audiencia. Este, efectivamente, el foro se va a llevar a cabo en en el Hotel El Tesoro, los diez veintidós y veintitrés del presente mes. La entrada es totalmente gratuita, esperamos, este, se registre mucha gente, toda tu audiencia y estamos convocando a todos. Un día antes, ¿No? Un día antes para registrarse, porque esto es de ocho a la mañana, cinco de la tarde, tengo entendido. Efectivamente, son, es de ocho a la mañana, cinco de la tarde, los días veintidós y veintitrés. Tenemos en la página de FONMAR este, un pre-registro, hay, hay una, una, un pre-registro para que ellos ingresen con sus datos y vayamos nosotros tomando en cuenta porque tenemos UCO limitado. También se va a estar registrando en en momento en que vengan al foro, va a haber unas mesas donde vamos a estar registrando directamente la entrada de las personas que quieran acompañarnos. Efectivamente, y necesitamos mucha difusión, necesitamos que vengan, que se enteren de cuál es el estatus actual de la de la pesca deportiva en en Baja California Sur. Por eso estamos iniciando con el primer foro de pesca deportiva en Baja California Sur. Queremos más foros. También se abordarán el tema de las licencias de pesca, cómo se pueden adquirir, qué, cuáles son pues los beneficios que tienen estas licencias de pesca, porque luego a veces hay confusión con ahora lo del brazalete, que hay muchos prestados de servicios turísticos ahí en la bahía que pues están no muy conformes con con este pago que tienen que hacer los turistas por para la CONAM, para la Comisión Nacional de Naturales Protegidas. Imagino que este todo tipo de 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 temas podrán exponerlos las personas interesadas. Sí, efectivamente, Armando, nosotros estamos manejando el foro en cuatro bloques, que en este caso estamos manejando el primer bloque que es ciencia y biología, luego estamos trabajando con el tema socioeconómico, estamos manejando el tema legal y el tema de inspección y vigilancia. Para esto, para estos cuatro rubros de los que de los que se compone el foro de pesca deportiva, tenemos especialistas, tenemos este doctores, tenemos maestros en ciencias, tenemos especialistas en en finanzas, tenemos muchas personas que nos que son especialistas y que cuentan con los perfiles adecuados para llevar a cabo y desempeñar las ponencias que que ya en este momento ya las tenemos definidas, incluso en la página de Formar están el cronograma de los temas y los ponentes. ¿Cómo está identificada la página de Formar? Está Formar, es foros.formar.org.mx Esa es la liga para entrar. Y ahí está la información, efectivamente. El foro es los días veintidós y veintitrés, sede, hotel el tesoro en Cabo San Lucas. Es un foro. También está el biólogo Carlos Narro, ¿no? Que todos conocemos de algunos años, mi querido Carlos, gusto en verte, él pues siempre ha estado involucrado en la pesca deportiva de una u otra manera y ahora es el director técnico de la Sociosal Californiana de Pesca. Dime, ¿qué se está haciendo? Porque pues esto es permanente, ¿no? Tanto la protección de las especies, pues que la comercialización, que a veces no sabe bien, pues vemos tacos de marlin por todos lados en los restaurantes, que lo ofrecen igual que el dorado y no solamente aquí en Los Cabos, sino en todo el país. Y bueno, pues esta importante necesidad también de proteger las especies con pesca lo disuelten. Cuéntanos un poquito cuál es la función del área que estás tú dirigiendo. Buenas tardes, Armando, mucho gusto saludarte a ti, a tu gran auditorio. Y sí, como comentamos, tenemos ya varios años inmersos en lo que es el turismo y la pesca deportiva. Y lo interesante de este foro es que, como bien lo dices, la actividad de pesca deportiva y las especies son multivariados en la aproximación que se tiene que hacer para poder entender cómo funciona esta actividad económica, los alcances que tiene, y las amenazas con las que se nos presentan y las que tenemos que estar lidiando. Entre estas, pues son muchos vacíos en la información de las especies y de los stocks, del tamaño de las poblaciones, los periodos en los que están disponibles, y asimismo la falta de conocimiento o la búsqueda de espacios medio grises en la legislación y en la en el en los códigos de comercio que permiten que se comercialice estas especies que no deben ser comercializadas, que no se deben vender en restaurantes y en pescaderías, pero aún así sucede. Y parte de lo importante del foro es que por primera vez nos sentamos todos juntos las áreas en las que se concentran la la actividad en todos los aspectos multivariados que tiene, tanto el aspecto social, el aspecto biológico y ecológico de las especies, en la estructura legal y las actividades que se llevan a cabo para la inspección y instancia de las mismas. Y pues esto nos abre, nos abre ruta para realizar las adecuaciones y modificaciones que necesitamos. Pues obviamente parte de lo que estaba mencionando en la parte económica, económica, recordemos que los cabos es conocido por la pesca antes que en su momento se conocía por el golf y debemos nosotros cuidar esta actividad histórica, si se quiere verlo de esa manera, pero celebro, celebro enhorabuena, es un foro, decía que era un foro emblemático ahí en la marina, y creo que es parte de esto, nos mencionaba Enrique Fernández en el bloque anterior, que era la primera vez, si es correcto, la primera vez que no sé, unos veinte años que se puede discutir esto de esta manera, es algo curioso que me surgió en cuanto a ver por qué no se ha dado una pauta más pronta para tratar estos temas tan importantes para el destino. Indudablemente, es la primera vez en la que nos juntamos todas las áreas, todos los diferentes sectores, y tradicionalmente siempre hemos reconocido en los cabos, en la península, la importancia de la pesca deportiva, sin embargo, lo teníamos como lo dábamos por hecho, dábamos por sentado, que todo el mundo sabía que era la pesca deportiva, y todo el mundo sabía las bondades y los beneficios de la actividad, y a través de los años nos damos cuenta que no, no es así, mucha gente no tiene idea del concepto de la pesca deportiva, y de las actividades que desarrolla, y las que se ven ligadas con esta. Entonces, si es la primera vez, desde el punto de vista, tanto técnico, específico de las especies, como desde el factor socioeconómico y de la estructura dinámica que desarrolla esta economía, como de su interacción y de su impacto sobre las comunidades locales. Yo creo que también uno de los temas fundamentales es, ¿cómo se está vigilando? ¿Cuál es la supervisión? ¿Quién tiene, pues, la acreditación para, y no solamente de la CEMAR, sino también, ¿quién está vigilando que las especies que se están capturando son las legales? ¿Hay vigilancia en los muelles sobre qué se está fileteando ahí mismo, qué se está comercializando? En ese aspecto, ¿qué avances hay? No sé si también la licenciada González quiera abordar sobre ese tema. Sí, por supuesto. Sí, como bien sabemos, la CONAPESCA es la que tiene la autoridad para llevar a cabo los procesos de inspección y vigilancia, y formar en coadyuvancia con CONAPESCA, con la CEMAR, y con algunas organizaciones que nos apoyan también en esos temas, pues, llevamos a cabo la inspección y vigilancia. Es decir, obviamente, pues, tenemos un estado con, pues, con unos litorales muy extensos, y, y a veces se dificulta un poquito abarcar en tiempo y forma todo el estado, pero cada vez se nos suma más, más gente interesada en la protección de las especies para llevar a cabo los, los temas de inspección y vigilancia. Carlos, ¿no se quieras agregar algo al respecto? Sí, yo, yo creo que de los grandes vacíos que tenemos es ese, ese punto particularmente en cuanto a inspección, que las autoridades únicas competentes son las federales. Entonces, no hay la capacidad instalada, carecen de recursos, carecen de equipos, carecen de personal. Entonces, se requiere adecuar, adecuar y modificar los lineamientos de la inspección y vigilancia, principalmente la inspección y la capacidad de realizar acciones concretas para controlar y, en su caso, sancionar a quien esté haciendo alguna infracción. Entonces, yo creo que de los resultados que estamos buscando del foro es encontrar estos vacíos, tanto legales o legislativos, en los que se pueden, están las áreas de oportunidad para reforzar la participación del Estado y del municipio en estas importantes acciones que repercuten directamente con la calidad de vida de nuestros nuestros habitantes, ¿no? Pues no sé si quieren agregar algo más, Marilena, además de reiterar la invitación para el próximo veintidós y veintitrés de febrero. Sí, nada más decirles que la liga para información de registro es foros.formar.gov.mx, nuevamente hacerles la invitación, que participen, necesitamos que que vengan, que conozcan el estatus actual de de cómo se encuentra la ciencia y biología en las especies destinadas a pesca deportiva, que conozcan el estatus socioeconómico de nuestros principales actores que son los pesqueros, cuáles pueden ser las estrategias de reconversión de pesca comercial, la pesca deportiva, o sea, todos esos temas es muy importante, la educación financiera que deben conocer los pescadores, los que ya están practicando la pesca deportiva y los que quieren incursionar. Entonces, son temas de interés, yo creo que abarcamos todo el esqueleto del foro con estos cuatro apartados que les acabo de mencionar y los invitamos, la entrada es gratuita, es muy importante que todos los pescadores tengan el conocimiento de cómo se encuentran las pesquerías en este momento. Por eso mismo estamos invitando también a las autoridades para que conozcan, queremos que salgan nuevas estrategias y queremos que salgan nuevas reformas de ley. Precisamente por eso los nuestros diputados locales y nuestro diputado federal también se ha involucrado mucho en estos temas, en nuestras mesas de trabajo, es importante que vengan. Carlos, por último, gracias, gracias a la licenciada Marina González Romero, quien está en la estructura de la organización de este importante foro. Carlos, algo final que quieras comentarnos, sobre todo, ¿dónde se puede encontrar información general de las especies que tienen cierta población, no la tienen, cuando hay vera, cuando se puede o no pescar esta o aquella especie? Mira, la información está disponible en algunos sitios de Conapesca o de Lina Pesca, en las páginas, pero es difícil y escasa. Es difícil porque es muy extensa, ¿no? Muy complicado. Exacto, porque la encontramos dispersa y puntual, entonces lo que queremos generar con esto es una ruta de información que podamos tener acceso muy claro, muy preciso y muy concreto para nuestro público en general, para nuestros visitantes, tanto nacionales como extranjeros, en donde esta gran fama que tenemos como pesca deportiva, como el destino de la capital mundial del Marlin, también demos la información asociada de los ecosistemas y de la, el estado que guarda las poblaciones. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante que logremos atraer tanto a los jóvenes como a los viejos, a todos, a los golfistas, a los que organizan fiestas, a los que organizan. Todos los que tienen negocios alrededor de la marina, todo ahí de forma directa, indirecta, la pesca deportiva es vital, porque finalmente es esta actividad la que dio a conocer al mundo, Carlos San Lucas y Loya se le llevaron pues todo lo demás. Gracias, Carlos, yo luego Carlos Narro, que te vaya muy bien, gracias, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Saludos a Martín Insulza, director de Formar, y a Ismael Ortega, que ha estado coordinando todo este esfuerzo, y pues enhorabuena a todos los que participan, ya estaremos de cerca antes de que. Muchas gracias. Los escudos, Armando, muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa muy rápida y volvemos con más. No se vaya. Gracias. Bueno, pues saludamos a a nuestro amigo este Magaña, Miguel Ángel Magaña de las este de la pues esta papelería, librería, que durante tantos años estuvo ahí en 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 Manuel Doblado, en la calle Manuel Doblado, ¿tú te acuerdas, Eduardo? Y allá también en Cabo San Lucas, ¿no? Sí, 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 recuerdo eso. Ahora era publicaciones Mike, y bueno, ellos ya pues van a cambiar de giro, y nos han pedido pues dar las gracias a través de este programa a todos los que han siempre pues apoyado a esta familia con con esta publicación, la bueno, son publicaciones, la ESA, que va a cerrar este ciclo, pero continuará realizando otras actividades, ya le digamos por dónde, y ellos pues este pues quieren agradecer. A partir del 20 de febrero ya estarán cerrando sus puertas, pero antes de hacerlo, de verdad quieren pues que usted, que seguramente alguna vez estuvo por ahí en esta librería, papelería, hay compañera Miguel, Miguel Ángel, de Miguel y su hija también, Laura, quien siempre estuvieron ahí en pues en en estas actividades. Los saludamos con muchísimo gusto y y pues vamos a estar pendientes. Bueno, oye, Eduardo, estamos ahí, ¿verdad? Aquí estamos. Eduardo, oye, no sé si viste, cambiando un poquito del tema, eh, sobre una declaración que hiciera hace unos, hace unas horas yo creo, la ex embajadora Bárcena. No, presidente, cuéntame. Refiriéndose, ¿te acuerdas que hace poco el que era el ministro de de, 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 de Trump, Pompeo, eh, escribió un libro, ¿sí? El libro que pues causó mucho, este, mucha inquietud, este libro que se llama, eh, se llama, guerras en la frontera, y en una entrevista, eh, la ex embajadora Marta Bárcena confirmó que lo revelado por Mike Pompeo, que fuera el secretario de Estado, como decía, de Donald Trump, dijo que Marcelo Ebrard aceptó un acuerdo que sería, pues, secreto, ¿no? El, el programa Quédate en México, y que él pidió mantenerlo, pues, ahora sí que bajo el agua, ¿no? Y pues la, la, la embajadora dijo que a ella nunca le dijeron nada, que siempre vivió engañada en este, en este sentido, y dijo, hay que ver cuáles eran las ambiciones personales de Marcelo Ebrard, porque para él, y creo que ahorita, la realidad, nos lo demuestra, lo único importante, ha sido el ser el candidato a la presidencia y convertirse en presidente, y todo lo demás, son decisiones que estaban sujetas a esa, a esa, pues, meta que él tiene, esa ambición personal, incluso también el periodista León Krause, que es un presentador también de Televisa y Univisión, ha ganado varios premios de periodismo, etcétera, pues, eh, la, la embajadora calificó a Ebrard dentro del gabinete presidencial como el coyote en el gallinero, por su experiencia, a diferencia de la mayoría de los funcionarios, caraciones fuertes, ¿no? Sí, además recordemos que Marta Bárcena es una, una diplomática de carrera, 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 no aquellos que se han forjado nada más al, al cobijo del poder presidencial en turno, entonces tenemos una persona que sabe de lo que está hablando, y bueno, también el tema, una, hay que decirlo con todas sus letras, eso de que se vio engañada, que no sabía nada, bueno, pues también su función como embajadora en la embajada más importante de este país, que es la de Estados Unidos, pues también no creo que quepa una explicación así de que yo no sabía, ¿verdad? Sí, ella dice que una vez, eh, antes de que ella compareciera al Senado, estando, eh, pues, en, con relaciones esteriles, ven a mi oficina, para que mañana no te pesquen en curva, te quiero informar que Christian Nielsen nos acaba de avisar que mañana va a decir que va a imponer una práctica en parte de su ley de inmigración, y nos va a empezar a regresar solicitudes de asilo. ¿Y tú qué opinas? Le digo, pues, oye, yo opino que por razones humanitarias tendríamos que recibirlos, y cuando sepamos por cuánto tiempo y cuántos son ellos, ¿no? Porque no tenemos capacidad en México para aguantar estos estos retornos, que es lo que está ocurriendo, este, son declaraciones que van a afectar muchísimo a la carrera de de Marcelo Ebrard, porque pues ya está pues respaldando lo que dijo en su libro, que fue muy criticado, y que Marcelo Ebrard lo negó, dijo que no, que no hay nada secreto. Sí, que digo, recordemos también ya son tiempos, como diría, eh, Vargas Llosa, tiempos recios, ¿no? En aquella novela de Jacobo Arbenza, ella del cincuenta y cuatro en Guatemala, son tiempos recios, Armando, entonces mucho esto es de coyuntura, eh, obviamente hay aspiraciones políticas, no solamente de Marcelo Ebrard, sino de otras personas que están en la carrera, estas famosas corcholatas, en la parte de la oficialidad, ahora en la parte de la oposición, pues también vemos como gente que ya tiene experiencia desde otra trinchera, pues han, han tenido, eh, obviamente sin empacho de decir, bueno, pues vamos a ver estas declaraciones en su, en su contexto real, no creo que sea coincidencia que esto se esté sacando a la luz en, a estas alturas de partido, pero bueno, es una embajadora que, que tiene todo mi respeto, es una embajadora que en su momento, pues forjó, ahorita que pasó la tragedia en Turquía, bueno, estuvo cuatro años en Turquía, antes estuvo en Dinamarca, entonces bueno, finalmente es una persona que, que es, es una persona seria, y pues digo, en ese contexto sé que hay que también tomarlo, ¿no? Pues bueno, pues ahí están las cosas y, 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 y sin duda, pues este juicio sigue siendo, sigue siendo, pues, el centro de la atención titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reclama contra el fallo que ordena la liberación, no sé qué te parece, de cuentas de Luis Cárdenas Palomino, que es, pues, hermano derecha de García Luna, y que ya no admite ningún amparo, ma, no les gustó para nada esta decisión de, del juzgado que, aquí en, en, en México, y que actualmente, pues esto también tiene que repercutir en, en, pues, en lo que está pasando allá en Nueva York. No sé si lo viste, mi querido Eduardo. Digo, ahora sí estamos con, con temas de voté pronto, querido Armando, pero bueno, vamos, vamos viendo cómo se van desarrollando, es un tema de juicio, Sí, no, 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 sí, lo sé, no, pero el tema que mencionas tú ahorita de, de. Que le liberan las cuentas. Sí, del, del, del amparo, ¿no? Y bueno, finalmente es algo que no, que no gustó, pero seguramente es un tema de falta de procedimiento, como ya lo hemos visto, el debido proceso no les ha podido cuajar dentro de la carpeta de investigación a muchas autoridades. En fin, pues, este, ya la semana que entra, yo creo que habrá, habrá noticias importantes sobre este juicio que se está llevando a cabo en la corte de Brooklyn, en Nueva York, contra, pues, el ex secretario de seguridad, tanto en tiempo de Fox como de Felipe Calderón, quien ha salido en cool, aunque ya lo mencionaron, pero, pues, no hay pruebas todavía consistentes. Gracias. Nos vamos, mi querido Eduardo, gracias, como siempre, gracias Eduardo Tapia, gracias a Nancy Álvarez en la producción, igual que Eric Mesa y Alan Cobos, y a Nancy Álvarez en la coordinación, y sobre todo usted, que nos permite acompañarle todos los días de martes a viernes. Lo esperamos mañana, gracias a Jonathan García, allá en las instalaciones de Cabo Mil, en noventa y seis punto tres. Hasta mañana, buen provecho, buenas tardes, gracias, Eduardo. Gracias, un abrazo. Los cabos a la carta, escúchanos de martes a viernes, de dos a tres de la tarde, simultáneamente, por el noventa y seis punto tres, y en Facebook Live, encuéntranos como arroba los cabos a la carta, y arroba Cabo Visión Noticias. Te esperamos.